Laudes, miércoles de la quinta semana de cuaresma, semana uno del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Igno, cuando vuelto hacia ti de mi pecado, iba pensando en confesar sincero el dolor desgarrado y verdadero del delito de haberte abandonado. Cuando, pobre, volvíme a ti humillado, me ofrecí como inmundo por Diosero. Cuando, temiendo tu mirar severo, bajé los ojos, me sentí abrazado. Sentí mis labios por tu amor sellados, y ahogarse entre tus lágrimas divinas, la triste confesión de mis pecados. Llénose el alma en luces matutinas, y, viendo ya mis males perdonados, quise para mi frente tus espinas. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios, ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a los hombres y animales. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Le estás a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva. Y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen. Tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados, no se pueden levantar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Alabad a mi Dios con tambores. Elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecetle los acordes de un salmo de alabanza. Ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Admirable en tu fuerza. Invencible. Que te sirva toda la creación. Porque tú los mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera. Pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible. Emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor, al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen. Con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es excelso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Del libro del profeta Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal. Sabiendo que no quedaría defraudado. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. De la carta a los hebreos. Hermanos, ¿qué más voy a decir? Me va a faltar tiempo si empiezo a hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por la fe, subyugaron reinos, ejercieron la justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de los leones, extinguieron la violencia del fuego y escaparon al filo de la espada. Se hicieron fuertes en su debilidad, fueron valientes en el combate y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mujeres hubo que recuperaron con vida a sus hijos muertos. Unos perecieron entre tormentos, rehusando la libertad por alcanzar una gloriosa resurrección. Otros sufrieron escarnios y azotes, sin que faltasen cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por medio, torturados, murieron al filo de la espada, anduvieron fugitivos de una parte a otra, vestidos de piel de oveja y de cabra, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados. No era el mundo digno de ellos. Anduvieron errantes por desiertos y montes, por cavernas y cimas de la tierra. Y ninguno de ellos alcanzó el cumplimiento de las promesas, aunque había recibido la aprobación de Dios por el testimonio de su fe. Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, de modo que sin nosotros no llegasen ellos a la consumación de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos estos recibieron la aprobación de Dios por el testimonio de su fe. En consecuencia, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, corramos con constancia la carrera para nosotros preparada. Todos estos fueron la gloria de su tiempo. Su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran. Corramos con constancia la carrera para nosotros preparada. De los comentarios de San Agustín Obispo sobre los Salmos, El mayor don que Dios podía conceder a los hombres es hacer que su palabra, por quien creó todas las cosas, fuera la cabeza de ellos y unirlos a ella como miembros suyos, de manera que el Hijo de Dios fuera también Hijo de los hombres, un solo Dios con el Padre, un solo hombre con los hombres. Y así, cuando hablamos con Dios en la oración, el Hijo está unido a nosotros y cuando ruega el cuerpo del Hijo, lo hace unido a su cabeza. De este modo, el único Salvador de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, recibe nuestra oración como Dios nuestro, reconozcamos pues nuestra propia voz en Él y su propia voz en nosotros. Y cuando hablemos alguna afirmación referente al Señor Jesucristo, sobre todo en las profecías, que nos parezca contener algo humillante e indigno de Dios, no tengamos reparo alguno en atribuírsela, pues Él no tuvo reparo en hacerse uno de nosotros. A Él sirve toda criatura, porque por Él fue hecha toda criatura, y por esto contemplamos su sublimidad y divinidad, cuando escuchamos, ya al comienzo de las cosas existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, ya al principio estaba ella con Dios, por ella empezaron a existir todas las cosas, y ninguna de las que existen empezó a ser sino por ella. Por los que contemplamos esta divinidad del Hijo de Dios, que supera y trasciende de modo absoluto a toda criatura, por sublime que sea, lo oímos también en otros lugares de la Escritura, gimiendo y suplicando, como si se reconociera reo de algo, y dudamos en atribuirle estas expresiones, por el hecho de que nuestra mente, que acaba de contemplarlo en su divinidad, se resiste a trascender hasta su abajamiento, y le parece que le hace injuria, al admitir unas expresiones humanas, en aquel a quien acaba de dirigir su oración como Dios, y así, duda muchas veces, y se esfuerza en cambiar el sentido de las palabras, y lo único que encuentra en la Escritura, es el recurso a él, para no errar acerca de él. Por tanto, nuestra fe esté despierta y vigilante, y démonos cuenta, de que aquel mismo que contemplábamos, poco antes de su condición de Dios, tomó la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y clavado en la cruz, quiso hacer suyas las palabras del salvo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por tanto, oramos a él por su condición de Dios, ora a él por su condición de siervo, por su condición divina es creador, por su condición de siervo es creado, habiendo asumido él, inmutable, a la criatura mudable, y haciéndonos a nosotros con él, un solo hombre, cabeza y cuerpo, así, pues, oramos a él, por él y en él, y él habla en nosotros, de los comentarios de San Agustín, obispo, sobre los salmos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, y vuestra alegría será completa, yo os lo aseguro, cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá, pedid y recibiréis, y vuestra alegría será completa. Del Santo Evangelio según San Juan, decía pues, Jesús a los discípulos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú? ¿Os haréis libres? Jesús les respondió, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado, es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre, si pues, el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres, ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros, yo hablo lo que he visto donde mi Padre, y vosotros hacéis, lo que habéis oído donde vuestro Padre, ellos le respondieron, nuestro Padre es Abraham, Jesús les dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios, eso no lo hizo Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más Padre que a Dios, Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido, y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino, que Él me ha enviado, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, dice el Señor, y llegaréis al conocimiento de la verdad, y la verdad os librará de la esclavitud, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia, que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días, y a ti niño te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, dice el Señor, y llegaréis al conocimiento de la verdad, y la verdad os librará de la esclavitud. Bendigamos al Autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y dígamosle, Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, Tú que nos has prometido, un cielo nuevo, y una tierra nueva, Renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar eternamente, de Ti, en la Nueva Jerusalén. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo, que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu, y se logre así más eficazmente la justicia, el amor, y la paz universal. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza, y nuestra desidia, y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Líbranos del mal, y presérvanos de la fascinación de la vanidad, que oscurece la mente, y oculta el bien. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Dios misericordioso, ilumina los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia de la cuaresma, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.